Chicos, acaba de terminar una fecha de UEFA Europa League y UEFA Conference League La de la Champions ya había acabado el día de ayer Con lo cual, hay algunos upgrades, hay algunas cartas que ya han quedado eliminadas Así que, hoy vamos a estar repasando cuáles de estas cartas van a recibir un Atari Muchos de ustedes se preguntan, ¿cuándo es que suben las cartas? Chicos, nos van a subir el día de mañana en la noche a la hora de Sudamérica Pero aproximadamente entre las 7 y las 8 Esos si están en Perú o Chile Y bueno, alrededor de las 10 si es que están en Argentina Así que, ya más o menos se van haciendo una idea Si son de España, pues, ya sería el día sábado Así que, creo que cada uno, pues, puede sacar la conclusión de más o menos a qué hora salen los upgrades Dependiendo de cada país Antes de empezar, chicos, quiero decirles que estoy en directo todos los días en Twitch Abajo en la descripción tiene enlace a mi cuenta Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar ya sea por Instagram o por Twitter Y antes de empezar, chicos, como siempre, un mensaje de nuestro sponsor Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Buy es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además, con el código SAMU Vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Buy, el link está en la descripción Bien, chicos, una vez más Quiero decir, no confundan las cartas Road to the Final Con las Road to the Knockout Stage Todas estas que ven ustedes a continuación Por ejemplo, el Bayern sigue avanzando E igual el Madrid Estas cartas no tienen upgrade, chicos Estas cartas son de otra promoción Lo quiero reiterar porque hay gente que todavía puede confundirse Me puede preguntar, oye, Sane va a subir Rodrigo va a subir Gravenberg va a subir Estas cartas no suben, gente Así que tengan en cuenta esto, por favor Porque son promos que no tienen nada que ver la una con la otra Uno era hasta la fase de Knockout Y la otra es hasta la final Que es la que estamos hablando ahorita Que es Road to the Finals Dicho esto, chicos Vamos a empezar muy bien con el primer jugador Y tenemos el primer eliminado, chicos Y es Kimpembe El día de ayer, el Madrid, pues Le ganó la llave al PSG Con lo cual Kimpembe y el PSG quedan eliminados Así que este Kimpembe de la que nos salvamos No va a recibir más upgrade Se queda en la media 87 Quizá los que tuvieron el Kimpembe transferible Antes del partido Le habrán perdido cerca de un millón de monedas Pero chicos, tengan en cuenta que esto es como un juego De apuestas, ¿no? A veces hay gente que apuesta por una carta Termina perdiendo Termina quedando eliminado Y se va al suelo su precio, ¿no? Mientras que hay otros que apuestan Por cartas que posiblemente no lleguen a tener upgrade Pero finalmente dan el golpe Y se forran de monedas, chicos Así que, bueno, Kimpembe queda eliminado Se nos quedamos con la carta de 87 No va a recibir ningún upgrade Así que, tal cual la carta salió Tal cual la carta se va Así que, bien porque no tenemos a Kimpembe Porque nos evitamos de enfrentar a una carta Mucho machetada de este jugador francés Vamos ahora, chicos, con Alexis Sánchez Y acá les quiero ser claro, chicos Alexis Sánchez va a recibir un upgrade de más 1 Pero no va a recibir más adres Quedó eliminado el Inter Por lo cual ganó el partido Por lo cual tienen un más 1 Pero ya no va a participar en la Champions Así que Alexis Sánchez va a llegar a media 89 Y ahí nomás se queda Por eso pongo el más 1 Y luego la X en el 89 Que no va a recibir más actualizaciones Igual, bueno, para quienes tengan la carta de 88 Y les haya gustado Pues por ahí que esta carta de Alexis Les puede parecer bastante buena la mejora Porque al final A ver, es un punto que no cambia mucho Pero por ahí que mejora algunas cositas puntuales Este Alexis Sánchez, chicos Lo más probable, como les digo Que suba el día de mañana Bueno, es casi un hecho que va a ser así Así que Solamente vamos a tener esta mejora de más 1 Y chao con Alexis El Inter queda eliminado La única carta que podía subir Pues ya no sube Vamos ahora, chicos, con Mares Y acá sí tengo que lamentarme Porque ustedes saben que yo soy fanboy de Mares Y que tranquilamente esta carta con un más 2 Hubiese estado espectacular Pero bueno Mares al final tiene un más 1 Solamente por pasar de ronda No ganaron el partido Que de haberlo hecho Hubiese tenido el más 2 Y este Mares subía de 91 a 93 Pero bueno, aún así Mares no llega a ser una carta mala Sigue conservando las 5 skills Va a tener un ritmo bastante mejor Machetado Buen tiro Buen pase Y bueno Todavía el City puede seguir avanzando de ronda Así que en la medida de que el City Pase a cuarto Semifinal O incluso llegue a la final Este Mares va a seguir mejorando Pero nos perdemos del Adler Y de más 2 Para aquellas personas que tengan Al Mares intransferible Se habrán lamentado Porque pues Hubiesen querido que este Mares Siga mejorando Pero mucho más Pero bueno Tenga en cuenta que la carta Igual va a recibir su mejora Va a ser una carta muy top Muy OP Y sobre todo muy meta Bien por Mares Y bien por quienes tienen Esta carta Dentro de su club Chicos Vamos ahora con Mané, chicos Perdió el Liverpool El partido de vuelta De haberlo ganado Este mané hubiese tenido Un upgrade de más 2 Al no haberlo hecho Solamente sube Un punto de media Con lo cual pues Igual no está mal Tiene el ritmo casi a tope O va a tener el ritmo casi a tope 4 y 4 Buenos War Rakes De alto en ataque Medio en defensa Y una carta que bueno Al linkearlo Es bastante sencillo Por ser de la Premier El Liverpool tiene muchas cartas Meta dentro del juego Y este mané pues Con el más 1 Se ve bien Igual tenga en cuenta Que el Liverpool Es un claro candidato A ganar la Champions Y por ahí que puede subir Hasta 3 puntos más Uno por llegar a cuartos Bueno que ya está Por superar cuartos Por superar la semifinal Por superar la final Sería 3 puntos más Así que Tengan en cuenta Lo que se viene Lo que se podría venir Con este mané Pasamos ahora chicos Con los jugadores Que tienen más 2 Tolizo La carta sube más 2 Uno por haber ganado el partido Que en este caso Aplica a aquellos jugadores Que salieron después de la promo Y bueno Como el Bayern Ya había jugado el primer partido Antes de que esta promo salga Pues ahora con este partido de vuelta Que ganaron Y que encima pasaron de ronda Tolizo sube más 2 Con lo cual tenemos Un Tolizo de media 90 Gulitgan Que ya lo era en su carta de 88 Pero con unas stats también Que pintan muy Pero muy bien chicos La verdad es que este Tolizo Se apetece un buen box to box Bueno Aunque también Por los Borrex Podría alguno utilizarlo como MCD Pero tengan en cuenta Que tiene alto en ataque Así que Bien por Tolizo Una carta que suma más En la Bundesliga El ser francés De hecho que le ayuda bastante Con los links Y el hecho de ser también del Bayern Con Davis Con Lewandowski Con muchas cartas Como Navri Headliner Por ahí que incluso Si tienes todavía a Zule Ni a KT Hay cartas bastante buenas Dentro de la Bundesliga Y este Tolizo Definitivamente Va a ser uno de los fijos Para la primera línea De volante Chicos No olvidar ese link Con Goretzka Así que bien por Tolizo Una carta que A ver Con 3 y 3 Tampoco es que sea la más meta Pero si las stats Son muy muy buenas chicos Más 2 asegurado Para Tolizo Así que Ojo a los siguientes Adgres que puede tener Este Tolizo Que ya saben que el Bayern También es favorito Para ganar la Champions Vamos ahora chicos Con el siguiente Y acá es algo increíble Porque Bale ni juega Pero aún así Va a tener el upgrade De más 2 Va a subir a media 91 Uno por pasar de ronda Y otro por haber ganado El partido de vuelta Mismo caso del Bayern Donde aplica El más 2 chicos Así que Una carta Bastante top De Bale Ya lo voy a ver Como es que va a desenvolverse Dentro del campo Con este más 2 Y una carta que definitivamente Va a subir de precio Porque el Madrid Ya saben En competiciones europeas Puede estar casi muerto Pero nunca lo des por vencido Ya que suele remontar De partidos increíbles Bien por Bale Para aquellas personas Que todavía conservan esta carta Y que le tenían fe A que pueda llegar a ser Un gran delantero Ya lo es Yo creo que con esta mejora Se posiciona como uno De los mejores delanteros Dentro de la Liga Española Así que Más 2 Y bueno chicos Estos han sido todos Los confirmados De la UEFA Champions League Bueno chicos Pasamos a los jugadores De la UEFA Europa League Y acá quiero explicar Lo siguiente Estos jugadores Solamente van a recibir Un upgrade A partir de que pasen De la fase De knockout Quiere decir Ansu Fati De haber ganado el Barcelona Hoy día Daba igual Tienen que pasar de ronda Para que tenga un upgrade Por lo cual este Ansu Fati Todavía vamos a esperar A como le va el Barcelona De vuelta No va a tener ningún upgrade Por la razón explicada El mismo caso de Bowen Incluso ellos perdieron el partido Así que bueno Se esperan de que No van a subir Pero ojo a este Bowen Ellos todavía tenían la chance De poder subir más dos Bowen era uno de los casos Porque uno por ganar Si ganaban el partido Ante el Sevilla Tenía el más uno Como no ganó El jugador solamente puede subir Si es que pasan de ronda Así que quiero que quede esto Bien en claro chicos Para aquellas personas Que todavía tienen algunas dudas Porque esto es lo que quiero hablar Con el Papu Gómez Habrá gente que se pregunte Oye el Papu Gómez ganó el partido Va a subir No aplica el mismo caso Y les digo por qué Mientras que el West Ham Pasó de frente Octavo de final El Papu Gómez con el Sevilla Tuvo que jugar una ronda previa Y ahí fue que se dieron el atlet Del más uno Que era solamente Por una vez chicos Así que ese Papu Gómez Todavía no ha subido Tenemos que esperar A que el Sevilla Pase de ronda Para que finalmente Pues consiga el atlet Chicos Así que por eso es que han visto Que el Papu Gómez No ha subido mucho de precio Porque no tiene ningún atlet Asegurado Y tranquilamente el West Ham Podría dar la vuelta En Inglaterra Así que Gómez habrá que aguantar Un poquito más Aquellas personas que todavía Quieren ver a un Papu Gómez Chetado Pues vamos a esperarlo todavía A ver cómo es que se da El partido de vuelta Vamos ahora chicos Con Ilicic El mismo caso El Atalanta ganó Pero aún así No va a tener un atlet Igual puede tener el más uno Hay que esperar nomás chicos Así que el Atalanta Todavía sigue con vida Sigue bien Ha ganado el partido de ida Pero hay que esperar Que gane la llave gente Luego tenemos a Denayer Y acá sí quiero explicar Lo siguiente chicos El de este Denayer También En el mismo caso Como pasó directo Va a tener el más uno Pero a ver El más uno funciona Como una carta IF Así que de 84 va a subir a 86 Es un Andray Así que vamos a tener una carta Bastante chetada de Denayer chicos A ellos sí se le aplica Porque pasaron de frente Octavos de final Y con lo cual este Lyon Pues va a poder estar Con un Andray Bastante bueno chicos Al no ver el juego Fase previa Este Denayer Tiene el primer atlet Y ojo que si pasa de ronda El Lyon Tiene otro más uno Así que todavía puede tener Un Andray más Por esta misma ronda De octavos de final Así que vamos a ver Si es que el Lyon Pues consigue superar la etapa Que ya de por sí Sacó una ventaja importante Ganando de visita Pero hay que esperar En el partido de vuelta Por si logran conseguir La clasificación Así que bien por este Denayer Para aquellos que tengan Un central que va a estar Bastante chetado Y que lo vamos a tener Actualizado el día de mañana Luego tenemos a Sosbolay chicos Que no va a jugar El partido contra el Esparta De Moscú Porque ya saben Que los equipos rusos Han sido eliminados De toda competición FIFA Así que bueno Automáticamente pasa el Lazy Con lo cual este Sosbolay Se asegura un Adray más No estoy tan de acuerdo De esta decisión Pero bueno Al final Tienen que subir Tienen que pasar Así que este Sosbolay Sigue con un Adray más Bien por los jugadores Que bueno Van a pasar directamente Por su emprendimiento Con los rusos Así que bueno Una carta que De todas maneras Mejora Ahora bien chicos Vamos con los de la UEFA Conference League Cámara no sube chicos Hay que esperar Todavía que la llave Se termine por definir El Marsella Ganó la ida Pero aún así No es suficiente Para tener el Adray Tiene que ganar la llave Así que lo de cámara Todavía está en un Veremos chicos Todavía hay que esperar Un poquito más Luego tenemos a Bardi Que también ganó El Leicester Así que hay que esperar Porque no han Bueno No han ganado la llave todavía Y no va a tener el Adray Pero ya sacaron una ventaja Que por sí puede servirles Para el partido de vuelta Y finalmente chicos Tenemos a Smalling Que a él sí aplica El caso del más uno Por ganar Ya que ellos juegan De frente a octavos de final Así que chicos Este Smalling Tiene el Adray de más uno Habrá que esperar todavía Que si llegan a pasar la ronda Smalling llega a tener Un otro más uno Con lo cual ya se convertiría En un central bastante Interesante diría yo Para que hagas problemas Que utilizan en serie Así que chicos Estos han sido Todos los Adrays confirmados Algunos que bueno Todavía faltan por jugar Para la próxima semana Acuérdense que todos los jueves Cuando acaba La jornada de UEFA Champions League UEFA Europa League Y UEFA Conference League Estamos acá Hablándoles Y explicándoles un poquito De cómo funcionan los Adrays Y qué cartas tienen ya La mejora asegurada Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó No olviden dejar su like De suscribirse Para más contenido de FIFA 22 Y nos vemos en el próximo video Adiós